Antes de comenzar con el video te invito a que dejes tu poderosísimo like, te suscribas a mi canal si todavía no estás suscrito y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cada vez que yo suba un video y podrás ser de los primeros en verlo. Y si quieres apoyarme de alguna forma extra te invito a que pongas mi código de creador en la tienda de Fortnite ArthurCastle así como estás viendo en pantalla por si algún día te compras algún skin, algún gesto, algún pico o lo que sea que esté en la tienda como estás viendo en pantalla me apoyarías muchísimo a mí y a mi canal, así que ahora sí vamos con el video. Hola a todos, espero que estén muy bien, el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy como estarán viendo en pantalla les vengo a traer información sobre esta nueva colaboración que ha hecho Fortnite aquí en México, Maruchan Battle Royale Challenge Featuring Fortnite o Maruchan X Fortnite, como llamamos comúnmente una colaboración. Este es un torneo, este es un torneo que va a organizar Maruchan aquí en México, si suena broma, suena fake, suena chiste pero no lo es, yo al principio también pensé que era chiste pero no es chiste, entonces pues el día de hoy venimos a ver cómo, pues no sé, cómo inscribirnos y así, ver si hay reglas o qué tipo de reglas hay, los premios porque hay premios y pues nada, vamos a darle rápido, rápido a a esta información para pues ver de qué va a tratar este torneo. Están viendo en pantalla Maruchan Battle Royale Challenge Featuring Fortnite. Regístrate, ahí tenemos la opción pero vamos a primero leer lo que ven aquí. Del 14 al 16 de agosto, bueno va a ser del 14 al 16 de agosto y va a haber tres lugares, primer lugar se lleva 10 mil pesos mexicanos, segundo y tercer lugar 5 mil pesos mexicanos. Vamos a ver el reglamento, a ver si lo carga, a ver si lo carga, ok, aquí tenemos el reglamento. Va a ser el torneo, ok, nombre del torneo, Maruchan Battle Royale Challenge. Promoción válida únicamente para la República Mexicana, este torneo de Maruchan va a ser únicamente para México, ok. Ok, debes jugar con el EPIC ID proporcionado durante el registro, no se premiarán a jugadores no registrados. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tenemos que registrarnos, vamos a terminar de leer esto y ahorita vamos con el registro que hay, ya sé, ahí te piden ya unos datos pues para que sepan identificarte si llegas a ganar algo. Ya está registrado, formato es en modo solos, ok, es en solitario. También recibirás un link a tu correo para el canal de Discord del torneo y toda la comunicación se da a través de este canal. ¿Qué es Discord? Para quien no sepa, creo que muchos ya saben, Discord es un, es como un programa, eh, este, lo, por ejemplo, les voy a mostrar este. Aquí tienen mi Discord, eh, creo que no se puede ver mi nombre o algo así, pues esto es Discord, ok, y es un programa que sirve como para comunicarte con otras personas. Es el programa de los más utilizados en, en computadora, para, por ejemplo, los jugadores de Fortnite competitivamente, cuando, por ejemplo, tríos, este, no sé si conozcan a Yelti, a Ali, Chipigota. Ahora, ellos tres, pues, supongo que en su compu, mientras juegan Fortnite en tríos, están hablando por el canal de Discord, ok, eso es Discord, es como un Skype, pero mejorado. Ya sabes, como para hacer videollamadas, también puedes mandar mensaje, compartir pantalla, escuchar música, un sinfín de cosas, ok. Ahora, antes de la competencia recibirás un link a tu correo para el canal de Aborafía, lo le dices, has detrás de dos partidas, serán privadas las claves para las islas, serán comunicadas a través de Discord, no hay reglas especiales, se calificará en base a posicionamiento en partidas, kills no suman puntaje ok. Esto está muy cañón, esto está muy cañón, porque significa que las kills no van a valer nada, o sea, solamente va a ser en base a qué tan lejos llegas en la partida. Todos estos temas de vehículos están permitidos, no hay espera por zonas de tormenta, previo hacer teaming, pues, claramente eso está polimilísimo. En puertas clasificatorias, las partidas clasificatorias se lanzarán cada 15 minutos, la cantidad de partidas clasificatorias dependrá de la cantidad de jugadores registrados, cantidad de clasificados, ok, bueno, ahí lo estarán leyendo. Desarrollo del torneo, 31 de julio es el registro, bueno, inicio del registro, 12 de agosto cierre el registro, tenemos del 31 de julio hasta el 12 de agosto para registrarnos. 14 al 16 de agosto, desarrollo del torneo, y 19 se publican los ganadores. Y ahí estarán los premios, ya los leímos. Y estas ya, pues, ya son las partes legales. Seguiremos de una manera rápidamente. Y aquí está ya la parte para registrarnos. Nos piden nuestro nombre completo, nuestra edad, nuestro email, confirmar nuestro email, y el estado en el que vivimos, en qué parte de México vivimos. Estado en el que vives, si eres de México, claramente, seleccionas en qué estado vives. Tu Epic ID. ¿Qué es tu Epic ID? Para descubrir tu Epic ID tienes que irte en una computadora, en un teléfono. Yo recomendaría más en una computadora porque es donde yo más fácil lo encontré. Te vas a la página oficial de Epic Games, te metes a tu cuenta, creo que literalmente dice tu cuenta, y cuando te metes a tu cuenta te va a soltar, pues, tu nombre de Epic, y luego, luego, hasta arriba te va a aparecer tu ID de Epic Games. Aquí estarán viendo la información que es un ID de cuenta de Epic y dónde pueden encontrarlo. Ahí estarán viendo si quieren pausarlo. Literalmente dice, inicias en tu cuenta de Epic Games, pasa el curso sobre tu nombre de cuenta y haz clic en Cuenta. Tu ID de cuenta aparece al comienzo de la página de datos personales, ¿ok? Es bastante fácil de encontrar, es una serie de números, ¿ok? Una serie de números muy larga, pero que es única de tu cuenta y, pues, específica para que te puedan localizar tu cuenta, nada más. Y la plataforma en la que juegas. Si juegas en PlayStation, Xbox, PC, Nintendo o móvil. Ya hasta he leído y estoy de acuerdo con el reglamento del torneo y envías para que te puedas registrar. O bueno, si la hacen registrarte, pues, aquí te vendría a registrar a esta página. Como leyeron en las cestas, al registrarte te va a llegar un correo a tu página de Epic Games. Digo, a tu correo, o sea, te va a llegar un correo. Pues, a tu correo. Y en ese correo te va a venir como el número de Discord. Obviamente, para esto tienes que crearte un Discord. Y en ese Discord, pues, cuando tú te metes a ese Discord, ahí van a estar dando las especificaciones. Para el día y la hora que sea el torneo, van a mandar los códigos personalizados y ya metes los códigos a Fortnite en partidas personalizadas. Y ahí, pues, ya supongo que revisarán las partidas y ya, pues, verán la onda de quién gana. Y, pues, bueno, sí, quién gana y ya, ¿no? No hay más. Como les digo, tienen que tener un Discord. Si no lo tienen, pues, básicamente se van a Google en su computadora, ponen Discord y les va a aparecer un programa. Descargan el programa de Discord, se crean una cuenta de Discord y estaría ahí súper, súper chill ya. Y, pues, ya, no hay nada más. Y, pues, nada, hasta aquí, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, por favor, déjenme su poderosísimo like. Este video era, más que nada, pues, para leer la información para quien esté interesado y que sea de México en participar en este torneo. Y, pues, nada, también para leer las reglas y el sistema de puntuación, que vimos que no van a contar las clics, sino que nada más el posicionamiento. Esto está medio raro, pero ok. Y, pues, nada, hasta aquí tendríamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, por favor, déjenme su poderosísimo like. Suscríbanse a este bonito canal. Activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, les llegue a ustedes primerito. Y, también, como cosita extra aquí entre tú y yo, yo y tú, si pones el Cody Warthur Castle en la tienda del Frontline, me ayudarías muchísimo, muchísimo a mí y a mi canal. Y, pues, nada, esto sería todo. Nos vemos en un próximo video. Tengan un buen día y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!